¿Cómo cambio yo una creencia de una persona? ¿Es posible cambiarle una creencia a una persona? Bueno, hay gente que dice que no, yo pienso que sí, efectivamente. Pero, ¿cuáles son las maneras de cambiar creencias? El lenguaje, la manera en como alguien se expresa, es una fuente de patrones lingüísticos que nosotros podemos afectar en esa persona. Si alguien dice, yo no sirvo para emprender, para seguir con el tema que hablábamos, bien, lo que sabemos en esta frase es que, y eso es lo que nos dice la PNL, lo que nos decía Noam Chomsky hace muchos años, es que tiene que haber una estructura, esto es una estructura superficial, es decir, lo que dice la persona no es todo, no es todo lo que le pasa por la cabeza. Lo que dice la persona no es todo lo que le pasa por la cabeza. No es que nos quiera engañar, simplemente que, es tan inconsciente la cantidad de creencias que tenemos y la cantidad de pensamientos que tenemos en general, que lo que hacemos es como abreviar, simplificamos lo que está pasando dentro nuestro. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿qué tal, cómo te ha ido la película? Y te dice, pues me ha gustado mucho. Hombre, eso no es lo que le ha parecido la película o cómo le ha ido. Eso es una simplificación. Esa simplificación es lo que en PNL llamamos estructura superficial. Pero lo que nos dice ya, o nos decía Noam Chomsky, es que, aunque esto es la estructura superficial, hay algo que es la estructura profunda. Es un conjunto de ideas que está ahí dentro y que, de hecho, explican esas ideas porque digo lo que digo. Es como que esto es la puntita del iceberg que yo veo y poca cosa más. Pero también sabemos, y Butler y Grinder añadieron una capa más que nos dijeron, no, no, espérate, porque si la persona dice yo no sirvo para emprender, aquí seguramente esta persona está teniendo una representación mental de esto. Es decir, de alguna manera se lo está imaginando o construyendo en su cabeza o recuerda algo. Y esa representación mental que va aquí es lo que le llamamos experiencia sensorial o experiencia primaria. Vale, esto ya lo vimos, ya lo vimos hace mucho tiempo atrás que podemos abordar una creencia cuestionando la estructura lingüística a través del metamodelo del lenguaje. Eso ya lo vimos, podemos irnos a la representación mental que se está haciendo de eso y trabajar desde la representación mental. También lo vimos. Y hasta aquí se suele quedar la PNL. O sea, tú vas a un curso de PNL y ya está. Es en el mejor de los casos que te hayan enseñado bien el metamodelo, lo cual es altamente difícil. ¿Vale? Pero va, ¿qué es lo que proponemos ahora? Lo que proponemos ahora es decir, oye, podría ser que esto fuera la conclusión, esto se convirtiera en la conclusión de un razonamiento lógico, ¿vale? De un razonamiento que la persona está llevando a cabo en su cabeza. Y si fuera así, pudiera encontrar yo una manera simple, sin complicarme, de describir este razonamiento. Claro, si nos queremos complicar, podemos hacer aquí árboles de razonamiento de la persona que no veas. Pero para hacerlo simple, que simple no quiere decir ni mejor ni peor, simple quizás quiere decir útil, ¿vale? Si lo hago simple, la pregunta que yo podría hacer, la pregunta denostada, la pregunta prohibida del mundo del coaching y de la PNL también, es ¿por qué? Es que el por qué solo lleva porquerías. O el por qué solo lleva a justificaciones. Efectivamente, quiero que se justifique. Ya, pero eso te va a contar su rollo y su relato. Exactamente, eso es lo que quiero. Que me meta un rollo y un relato. Pero eso es solo lo que se está explicando. ¡Ele, exactamente! Eso es lo que quiero. ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar. Voy a utilizar su propio relato en contra suya. No, pero es que eso es el mapa, eso es ir al pasado. Y si voy al pasado, estoy haciendo terapia. Pues bueno, vale, pues ya está. Rásgate las vestiduras, sigamos, ¿vale? Luego, al preguntar el por qué, que no hace falta preguntar el por qué. Se puede preguntar también qué te lo hace pensar, si te da grima el por qué. O si te han hecho odiar el por qué, ¿vale? Pero si tú preguntas el por qué, ¿cuál es el riesgo del por qué? ¿Por qué el por qué? Es que es absurdo prohibirlo, ¿sabes por qué? Es que está en todas partes. Pero bueno, ¿por qué el por qué puede llevar a líos? Bueno, puede llevar a líos, vosotros que ya lleváis aquí un montón de días ya conmigo en el Total Coach, ya sabéis de qué va el rollo, ¿no? Porque si yo tengo una idea, yo tengo una idea y a esta idea la someto a un por qué, como las personas no tenemos nada claro en nuestro cerebro la diferencia entre una idea o premisa y una evidencia, como esto no lo tenemos claro, como se nos mezcla la lógica formal con la informal, ¿qué pasa? Que si tú le preguntas a alguien, alguien te dice, es que los pingüinos son blancos y negros, ¿no? Venga, vamos a hacerlo bien fácil. Y tú le preguntas, ¿ah, sí? ¿Y por qué los pingüinos son blancos y negros? Y la persona te dice, porque hay 500 millones de ellos. No, maldita sea, esa no es la razón, porque los pingüinos son blancos y negros. Eso es una evidencia. Cuando alguien te dice, es que yo soy malo para las mates. Y tú le preguntas, ¿por qué eres malo para las mates? Y la persona te dice, porque es que he suspendido muchos exámenes. ¿Te das cuenta que está haciendo lo mismo que los pingüinos? O sea, te pregunto que por qué eres malo para las mates. No que me des evidencias de lo que tú crees que eres. ¿Me explico? Como esas dos partes de lo que es una evidencia y de lo que es una explicación, en general las personas no lo tienen claro y nos liamos como la pata de un romano, solución, no preguntes el por qué. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. No me importa tu razonamiento. ¿Sabes qué? Te voy a hacer una pregunta poderosa, que la pregunta poderosa es como Excalibur, ¿no? Yo a lo que hago... Y ahora me convierto en el rey de Inglaterra o del rey de, no sé, de lo que sea, ¿no? O la espada de Grayskull, ¿no? La saco y ahora sí, como no tengo ni idea de cómo la gente razona, como nadie me ha enseñado ni el metamodelo del lenguaje a no ser que haya estudiado PNL, como no tengo ni idea de cómo analizar ni el lenguaje ni el razonamiento, mejor utilizo una pregunta poderosa que es como la varita mágica de Harry Potter y con eso ya me arreglo. Eso es cómo va el mundo, chicos, ¿no? Vale, nosotros ya tenemos el metamodelo del lenguaje para analizar lingüísticamente. Pero es que lo que estamos practicando, entre otras cosas, es diferenciar entre premisa y evidencia. No, los pingüinos no son blancos y negros porque hayan 5 millones de ellos, ni 11 millones de ellos, ni 200 millones de ellos. La razón de por qué son blancos y negros es otra y será la genética, será la evolución, será la... no lo sé, pero será otra cosa que no el hecho que hayan 25 millones de ellos. ¿Me explico? Por lo tanto, cuando yo te pregunto, oye, ¿por qué crees que no eres bueno para las matemáticas? Y tú me dices, porque he suspendido, no me estás dando las razones de por qué eres malo. Me estás dando evidencias de eso. ¿Vale? Como eso la gente ni se lo han enseñado, ni saben cómo separarlo, lo mejor, no lo preguntes y haz otra cosa mejor. Pregunta el ¿para qué? Vamos a enfocarnos al futuro. Venga, ¿y para qué quieres esto? ¿Y cómo lo vas a hacer? Y si no existiera esta creencia, ¿qué podrías hacer? ¡Vamos! ¡Saca la creencia del medio! ¡Saca que no sé qué hacer con ella! No, bueno, vale. Aquí no, chicos. Aquí somos ingenieros del comportamiento humano. Aquí no nos echa para atrás esto. Lo que se necesita son herramientas. ¿Vale? ¿Por qué? Y el por qué que genera una serie de ideas que se tienen que conectar entre ellas, lógicamente, hasta llegar a la conclusión. ¿Vale? Dices, ostras, es que esta persona quizás esto lo heredó de su padre. Porque hay gente que sabe que los perros son peligrosos porque sus padres, cuando eran pequeños, le tenían miedo a los perros. Bueno, ok, vale. Idea heredada. Perfecto. Idea heredada. ¿Vale? ¿Y qué? Yo le sigo preguntando el por qué. Sí, pero es que es una idea que no es suya porque por, yo qué sé, constelaciones familiares tiene esta idea. ¿Ok? Yo le sigo preguntando el por qué. ¿Y qué puede pasar? Es que quizá la persona te diga, no lo sé. Sí, puede pasar, puede pasar. No lo descartes. Pero quizás en ese momento en que tú le haces una pregunta para que lo que está pensando suene lógico, suene racional y no suene solo a tengo una idea en la cabeza, estoy pirao, chalao o lo que sea, la gente tiende, aunque no tuviera un relato, aunque no tuviera una explicación previa, te la va a montar en ese momento. Solo para no quedar como un tonto. Eso también puede pasar. No descartes que te diga no lo sé, ¿vale? Pero después ya sabemos que tenemos otras herramientas para eso. Esta no es el santo grial. Esta es otra herramienta. Si te dice no, no lo sé, te vas a las representaciones mentales. Así que te estás imaginando en tu cabeza cada vez que piensas que yo no sirvo para emprender. ¿Cómo te lo dices? ¿Qué voces hay? ¿Qué película te haces? ¿Qué recuerdos tienes? O sea, hay mil herramientas. ¿Me explico? Nos podemos ir a la presuposición lingüística que hay aquí de la evaluación. ¿Cómo sabes tú que no sirves? Eso es hacer un análisis lingüístico. ¿Os dais cuenta? Un análisis lingüístico es decir ¿cómo sabes tú que no sirves? Porque aquí hay una evaluación. Además, hay implícita una predicción. Yo no sirvo ni ahora ni nunca. Por lo tanto, no deja de haber una predicción aquí implícita. No, está escondida. ¿Vale? ¿Cómo sabes lo que va a pasar en el futuro? ¿Cómo sabes que las cosas no van a cambiar? ¿Lo veis o no? Todo eso es lingüístico. Todo eso tiene que ser cierto. Que es para ti emprender. Ahora, lo que nosotros estamos buscando es una estructura lógica. ¿Por qué buscamos una estructura lógica? Solo para cargárnosla. No, no solo, no solo, ¿vale? Pero sí para cargárnosla. No, porque a veces cuando la persona empieza a poner premisas se le ordena la cabeza también. Y eso es algo que la gente valora mucho también. Decir, ostras, gracias para aclararme. Porque ahora veo... O te das cuenta que algunas de sus ideas no estaban bien conectadas. Y al ayudarlo en eso, la persona tiene mucha más claridad. Esto es muy típico de los comentarios que la gente hace cuando aplicas esto. Es de, ostras, me has ayudado mucho a verlo más claro. Bueno, es que lo único que te he hecho es a ordenar las ideas. Pero las hemos tenido que poner encima de la mesa, ¿no? Vale. Luego, ¿qué pasa? Que al preguntar el por qué ya sabéis que la gente no necesariamente es un orador, no es una persona del ágora ahí de los griegos que aplicaba la retórica y el no sé qué. Y, por tanto, la gente, ¿qué hace? Pues te empieza a dar. Quizá te da una evidencia, pero no te da la idea. Quizás te dé esta idea de aquí, pero no tienes ni esta ni esta. ¿No? Te dan partes, digamos, fragmentadas de su razonamiento. Lógico, lógico. ¿Por qué? Porque estas partes fragmentadas o esta idea o lo que te dé es estructura superficial y tu trabajo es retrasar, redibujar la estructura profunda que lleva a esta conclusión. ¿Y todo esto de qué nos sirve? Bueno, pues todo esto nos servirá para tener más premisas donde atacar con el metamodelo del lenguaje lingüísticamente, porque al final todas van a ser lenguaje. ¿Y por qué yo debería atacar cualquiera de estas y no esta de aquí? Sí, porque esta igual lleva con él 25 años. Igual esta está identificado con ella. Igual esta tiene muchas evidencias, pero estas igual se las acaba de sacar de bolsillo para poderte contestar. Pero, ¿qué pasa? Que como están conectadas lógicamente, poniendo en duda cualquiera de ellas al estar conectadas lógicamente, esta pierde fuerza. Ese es el... Es como que... Yo siempre pongo la misma... Siguiendo con las analogías de antes, yo esto lo veo siempre como... Cuando tienes esto, la idea es como un rebaño, no sé si se llama rebaño, debe tener otra palabra esto, una agrupación... Una agrupación de cebras en el... Ahí, en el desierto del Kalahari o en la sabana africana o donde sea, ¿vale? Una agrupación de cebras, ¿vale? Claro, cuando están todas juntas, hostia, no sabes dónde acaba... Cuando es el culo de una o la cabeza de la otra, ¿no? Y mucho menos sabes dónde están las jóvenes o dónde están las viejas o dónde están las cojas. ¿Qué hacen las leonas? Las leonas lo que hacen es ir allí y no van a meterse en medio de todo el grupo de cebras. Eso es una locura. Van a pegarle una... Les van a pegar una coz por un lado y etcétera. ¿Qué hacen las leonas? Las leonas van ahí y asustan al rebaño. Lo asustan para que corran, para que se escapen. Y en el momento que se escapan, dicen, la joven ahí, la vieja ahí y la coja ahí. Ahora escogemos a una de ellas. ¿Me explico? Esto es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo que el rebaño corra para encontrar cuál de estas es la coja. ¿Cuál de estas premisas es la más débil? Porque al afectar esta, la conclusión queda afectada. ¿Vale? Y con esto acabo, pero solo con una pequeña reflexión. Vamos a las preguntas. La reflexión es que cuando se nos dice no metas de tu mapa, ¿cuándo metemos de nuestro mapa? Metemos de nuestro mapa cuando tenemos solo la estructura superficial. Aquí nos falta información, puramente información de contexto. ¿Dónde nos sirves? ¿Cuándo nos sirves? ¿Con qué nos sirves? ¿Con quién nos sirves? ¿Para emprender de qué tipo específicamente? ¿Qué tipo de emprendimiento estamos hablando? ¿Vale? Sí, hay mucha información que no hay. Y lo que habitualmente se hace en coaching o en terapia es identificar esta falta de información y recabar esa información. Bueno, pues sí, tienes más información para no tener que suponer. Porque sin esta información tienes que suponer. Ahora bien, esto es exactamente lo mismo. Cuando nos faltan premisas por el medio, nuestro cerebro las rellena para encontrar lógica a la conclusión. Por lo tanto, ¿qué te dicen muchas veces? No, no, no. Déjate llevar por la intuición. Deja la mente en blanco porque si no vas a meter de tu mapa. No le eches, no. Sé consciente de cómo estás a punto de meter de tu mapa y de esa manera vas a poder mitigar el sesgo. En vez de pensar que por tú desear que se tenga la mente en blanco se te va a dejar en blanco la mente. Como si fuera un interruptor, ¿no? No, es que yo estoy muy entrenado. He hecho mucho mindfulness. Bueno, vale. Pues ya está. Tú sí, pero el resto no tanto. ¿Vale? Luego, yo no sirvo para emprender. ¿Qué vamos a hacer? Preguntar. ¿Por qué? Bueno, es que yo yo no no sé yo no sé hacer networking. Vale. Claro. Yo no sé hacer networking. ¿Qué tiene que ver el networking con emprender? Y tu cabeza hace sí, claro, porque con networking yo conozco uno que ha montado un club de networking muy chulo y ahora tiene un local muy guay en la Champla de Barcelona y este tío es un crack y triunfa. Bueno, pero lo ha dicho él esto. No, lo estás metiendo tú de tu mapa. Por lo tanto, aguanta y le preguntas, perdona, ¿cuál es la relación entre hacer networking y emprender? Y el otro que en su cabeza, en su estructura profunda lo tiene todo, pero no se entera, te dice, te dice porque con socios con socios puedes tener más éxito. Claro, y ahora tú te preguntas, pero ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué me ha dicho? ¿Pero qué me ha contestado esta criatura de Dios? ¿Qué tiene que ver? Yo no sé, o sea, y claro, tu cerebro sigue, no, porque claro, con socios luego puedes emprender y en el networking puedes encontrar socios. Sí, pero lo estás haciendo tú. La persona no te lo ha dicho. Por lo tanto, une puntos. ¿Vale? Oye, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se relaciona el networking con los socios? Y te dice, porque en networking, cuando haces networking, conoces a mucha gente. Ah, vale. ¿Y qué tiene que ver mucha gente con socios? Para ti, pues cuando conoces a mucha gente, puedes encontrar a alguno que te haga de socio. Vale. ¿Y si tienes socios, tienes más éxito? Ah, ok. ¿Y si tienes éxito, qué? Puedes emprender. Y ahora esto, simplemente aplicas lo que ya sabes de lógica, de tu modus tolerance y todas esas cosas y dices, ah, como yo no sé hacer networking, no conozco a mucha gente. Como no conozco a mucha gente, no voy a encontrar socios. Como no voy a encontrar socios, no voy a tener éxito y como no voy a tener éxito, yo no sirvo para emprender. Listos. Ya tenemos cataclac, las cebras corriendo por la sabana. Y ahora, yo que sé de metamodelo del lenguaje, digo, a ver, ¿cuál de estas tiene las presuposiciones que me puedo cargar con más facilidad? Oye, ¿qué te hace pensar tú que con socios vas a tener éxito? Por ejemplo, y le meto aquí y le cuestiono esta por decir algo. ¿Vale? O esta me da igual. Da igual. Ahora, como toque una de estas, esta se queda perjudicada, pierde fuerza, pierde certidumbre. De hecho, técnicamente y desde un punto de vista de razonamiento, perdría total validez. Pero bueno, el ser humano es mucho más analógico que eso. Y del mismo modo, con todo lo que sabemos nosotros de lógica informal, también podemos afectar poniendo contra ejemplos, poniendo falacias, poniendo tal, poniendo cual. O sea, hay muchas maneras de actuar sobre aquí. No solo aplicando metamodelo. Puedo ir a buscar ejemplos que no se dan, puedo ir a buscar citas de gente, lo que sea. Puedo aplicar todo lo que sé. Pero lo que tenemos claro es que si toco algo de esta cadena, tal, y en vez de pensar, no, deja la mente en blanco porque así no vas a meter de tu mapa, pues lo que haces es pensar, ostras, a ver si yo, controlando más el razonamiento, me evito poner de mi mapa o me doy cuenta cómo pongo de mi mapa o cómo pongo de mi mapa. En vez de pensar que, pluf, dejo la mente en blanco y eso sí, me dejo guiar para la intuición. Si me quiero guiar por la intuición, me voy compro un hámster, le pongo unas runas célticas encima de la mesa y dejo que el hámster ande por en medio de la mesa dejando que las runas célticas se muevan porque al final el hámster también está conectado con la matrix y con el inconsciente colectivo y si yo le pongo la intención, pues el hámster va a encontrar la razón, me va a dar la razón o abro el I Ching y saco cualquier página del I Ching. O sea, ¿para qué necesito pagarte a ti si esto va de intuición? Cojo un péndulo, dejo el péndulo ahí encima a ver qué pasa. No, está. Yo no te quiero a ti para tu intuición. Si acaso, ya me voy a que me lean las hojas del té si quiero intuición. ¿Me explico? O un quiromántico de esos o lo que sea. Me da igual, pero no un tío que en teoría cobra para hacerme preguntas para yo ganar conciencia. Ya hay otra gente que lo hace desde la intuición. Yo si soy coach o si soy agente del cambio, espero de ti que seas sistemático y no que funciones por la intuición, dejando la mente en blanco.